Grabando Dame el humo, mi gente, ¿qué es lo que? Al carrizo Lo voy a traer para acá todo porque yo soy su papá El alcalde, ¿quién? La máxima seguridad en el carrizo entero, ¿ve? Que los ricos, mentira Nosotros somos pobres y humildes todas son ¿No tenemos nada? ¿No tenemos uno? Uno con todo celular, ¿un millón? No, mentira Ratatatatatatones todo, mamá Oye, que lo que, Francis siempre se lo dijo Que él era humilde, lo que pasa es que el dinero de él Él no lo quería tirar para la calle Él no quería hacer paquetes ni bultos Pero nosotros no estamos en ningún lado Lo que ustedes ven aquí, ¿qué es eso? Esto es lo que es Puerto Rico, esto no es otra Vaina más bonita Nosotros estamos en Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Gastan dos dólares, mi hermano Mira, dólares Ya llegaste, porque nosotros somos bacanos De la calle Mírame el qué, ubícame ¿Quién llegó? Tírame el líquido Tírame el líquido si mojame, oírame Mi hermano, con reloj atada en el agua, chequea Oro por todo un lado Oro por todo un lado Tú sabes, representando lo que soy Un rey de corazón Ay coño, siempre Ey, estás descalza, tú con todo el rey Un rey de corazón Meência